¡Buenos días! Buenos días. Disculpa, está todo un poco desordenado. Es que tengo algo de prisa. No se preocupe. Espero que haya tenido una buena estancia. ¡Qué amable! ¿Ángela, te llamas? Sí. ¿No te había visto nunca por aquí? Ya, bueno, llevo poco tiempo. Voy a esperar verte más veces. Un placer. Igualmente. Madre mía. No, no, para tú. Para tú. No deberías estar aquí. Se te ha ido el desayuno. ¿Y has traído esas napolitanas que tanto me gustan? Por supuesto. Y porras. ¿Por qué me lo pones tan difícil? Difícil. Pero difícil... A ver, ¿a qué te refieres difícil? Oye, quítame. ¿No quieres? Eh, oye, en serio, o sea... No, no mueva. Para, por favor, porque yo tengo que hacer la habitación. ¡Uy! Esto me recuerda cuando se nos en Tarragona, ¿te acuerdas? Sí. Es que bailamos aquella canción como era. Era una de Queen. Es que no me acuerdo. Mira, no me tienes remedio. ¿Me oyes? No. ¿Vibra algo? Ay, Iván, vale ya. De jueguecitos, en serio. Es debajo de la casa. Vale, pues lo dejas y te vas ahora. ¡No, no, no, no! ¡Espera! Vamos a vivir esta última aventura juntos. ¿Estás loco o qué? Entonces, ¿tú no tienes curiosidad? Pero si no vas a poder desbloquearlo, además. Anda. Este es el hijo de los dueños del hotel. Seguro que es tan tonto que apuesta a desbloquear el sueño de nacimiento. Ya está. No te creo. 1994. Bueno, toma. ¿Por dónde empezamos? Yo qué sé, Iván. Paso de esto, en serio. El WhatsApp. Vamos a ver. Mira, tiene uno de su madre. ¿No vienes a comer? Hay albóndigas con tomate. Ah, pobre. Pobre. A ver, este es de anoche. Un amigo suyo. Menuda fiesta. ¿Viste a la rubia que entró al final? Menudas... Eh, vale. Ya, Iván. Vamos a la galería. Ahí siempre hay cosas interesantes. De verdad, yo alucino contigo, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Eso es aquí? Pero hay muchos más, ¿eh? No, no, no quiero ver más. O sea... Oye, ¿tú crees que a nosotros...? No, 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 no. No, por favor, o sea... Qué bien. Bueno, pues venga, empieza. Empieza. Pero no. Ven, ven aquí a mi lado. Estos somos nosotros. Vamos a llamar a la policía. Ah, sí, claro, ¿eh? Y si quieres les contamos lo que hacemos. No, mira, mejor que lo vean ellos, ¿eh? Y de ahí de paso que cotillamos los móviles de los clientes. Él está grabando las habitaciones. Eso es mucho peor. Ya, si a mí tampoco me hace ni puñetera gracia, pero... Y joder, y es que encima es el hijo de los dueños y... ¿Y si lo han visto ellos también? ¿Y si nos están viendo ahora? Apagada. Joder. Seguramente estará en la cafetería de enfrente desayunando. ¿Y? Pues que vamos a hablar con él. No, 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 o sea, yo no le puedo mirar a la cara después de esto, Iván. Sí, ya. Ni de coña. No, 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 Iván, que no. Iván, por favor, que... Mira lo que hemos encontrado en la habitación del hotel. Hostia. Muchas gracias. Espera. Antes de devolvértelo, borra los vídeos. ¿Perdona? ¿Qué vídeos? Nada, nada, ya nos vamos. ¿Los vídeos de las habitaciones? ¿Qué coño te crees para mirar mi móvil? Sí. Por lo menos no soy un gilipollas que se dedica a poner cámaras ocultas. ¿Qué opinaría la policía de eso? Ya sé lo que pasa. Vosotros sois los empleados que se dedican a follar a escondidas. ¿Cómo viviríais sin trabajo? Vale. ¿Qué quieres? Yo, sois vosotros los que habéis venido aquí acusándome. ¿Qué vas a hacer con los vídeos? ¿Nada? Nada, pues no me lo trago. Entonces, ¿para qué los grabas? ¿Y vosotros? ¿Por qué no lo hacéis en vuestra casa? Eso no es asunto tuyo. Borralos, por favor. Necesitamos el trabajo. ¿Al hotel no venís a trabajar, precisamente? Bueno, ya está. Dinos qué quieres. Que no folléis en mi puto hotel. Déjalo, Iván. Vámonos. ¡Uy! Perdona. Se me ha caído. ¡Hasta luego! ¡Ay! ¡Iba! De verdad, deja de darme esos sustos un día me va a dar algo, ¿eh? Pero si te encanta que te asustes. Ya. Hombre. Bueno, ¿cómo ha ido la entrevista? Pues bueno, tengo que decirte que me ha ido bastante, bastante mal. ¿Ah, sí? Sí, me han dicho lo de... Ya te llamaré, ¿no? Así con un desprecio. ¿Por qué no buscas otra cosa? ¿Otra cosa? Bueno, pues sé, sé que el sueño de mi vida es ser botones. ¡Hombre! Por supuesto. Y el mío, ser limpiadora de hotel. ¿Y tu día qué tal? Pues mira, no tantas aventuras, ¿eh? Bueno, porque como ya no estoy yo. Claro. La verdad que es un poco más aburrido. ¿Sabes? Estoy pensando que si no me sale nada de botones, igual me meto a actor. Ah, sí. Actor. Sí, sí, sí. Lo estoy pensando. Está mal pagado, pero igual. Bueno, o director. O director. Bueno, oye, no sé. ¿Qué te parece? ¿Quieres ser mi bueno en la raíz? Por favor. Hombre. Pero con los mismos ceros en la cuenta. Bueno, eso ya lo tenemos que negociar. Hombre, ¿que negociar no negociar? ¿Qué te gusta? Bueno. Bueno, a ver si se te van a subir ya los aliens. Bueno, nada de eso. Claro. Bueno, bueno. Bueno, ya lo tenemos que ir a subir ya los aliens. Bueno, ya lo tenemos que ir a subir ya los aliens.